Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Macís, Distritor Independiente de Omelife Say Tu. Y quiero entregarles este video con la intención de que vean la gran importancia que tiene para nuestro negocio las presentaciones caseras. Yo les quiero confesar que en estos años he podido construir una organización muy sólida a nivel nacional e internacional, la cual ha sido creada bajo la base de las presentaciones caseras. Para mí son fundamentales, porque esto permite que uno llegue a las barriadas, que llegue a las comunidades, y muchos de estos lugares es donde sacamos a los grandes líderes que hoy tenemos. Así que vamos a ver cómo se desarrolla una presentación casera desde la programación hasta el cierre. Comenzamos por lo primero, programarla. Aquí es muy importante que entiendas que tú tienes que poner la fecha, nadie más, porque si tú te esperas a que tus invitados te la den, nunca la vas a hacer. Ya sea organizada por ti o que estés apoyando un distrito de tu organización. Tú tienes que poner la fecha para aterrizar, porque si no somos muy dados a ser dispersos. Y pasan los días y nunca lo organizamos. Y aquí pasamos al segundo punto, de cuántos y cómo invitar. Esta es una parte fundamental del éxito de una presentación casera. Tienes que entender que este negocio es una probabilidad. Significa que a mayor cantidad de invitados, mayor probabilidad de que lleguen. En este caso, más o menos, si invitas a 10, es posible que te lleguen dos. A veces más, a veces menos. Pero es un negocio de probabilidad. Mi esposa tiene un tip muy interesante que le dice a la gente que agarre un lápiz, una hoja, y que anote a la gente que invitaría a su cumpleaños. Y usted ahí va a anotar a sus amigos, vecinos, familiares, etc. Y cómo los vas a invitar es de la otra parte importante de este punto número 2. En este caso, ahí pues damos dos ejemplos que hemos utilizado nosotros con mucho éxito en nuestras presentaciones caseras. Pueden ver que ambas dejan a la persona con mucha curiosidad. No les contamos la película antes de que ésta se dé. Así que bueno, es la manera que lo pueden hacer. Pasamos al punto número 3, que es preparar la casa. Súper importante el punto 1. Que el espacio esté adecuado para dar una muy buena imagen, para hacer las cosas con excelencia. En este caso, mesa con mantel. Número 2. Inventar y muestras. Esto significa tener productos para la venta. Número 3. Kit de distribución. Estar preparados para afiliar. Porque si tú me dices que tú quieres meter gente y quieres avanzar, pero no te preparas, eso es ser incongruentes. Tenemos que ser congruentes con nuestros sueños y nuestras acciones. Por lo tanto, tenemos que estar preparados con los kits de afiliación. Número 4. Las hojas de pedido. Esas hojas yo las utilizo para aterrizar una presentación casera. Al final las van a ver. Y punto número 5. El cóctel. Este negocio todo entra por la vista y por el gusto. Yo siempre doy malo y sigo like, porque el resultado es inmediato. No den productos de otras marcas. Den nuestros productos. Su marca. Pasamos al punto número 4. El día de la junta. ¿Cómo vamos a recibir a la gente? Con muy buena actitud. Yo les voy a contar una anécdota. Mi primer presentación casera fue a los dos días que yo me inscribí. Me acuerdo que la persona que me podía apoyar llegaba solo en la mañana. Era un lunes. Yo allí invité a todos mis amigos del barrio. Muchos de ellos que estaban desempleados. Yo les preparé la sala para esperar 20 personas. Y al final me llevó uno. Pero yo me acuerdo que yo traté a ese uno como si fueran mil. Yo lo que hice fue que le subí el ánimo. Yo le dije, mi amigo, usted es el que yo estoy esperando. Porque yo sabía que él conocía a mucha gente en el barrio. Cuando vino la persona que me iba a apoyar. Yo le hice ver que había llegado el mejor de mis invitados. Y amigos, 20 años después, gracias a él, hoy tengo 500 mil puntos de línea descendente debajo de él. Tengo Nicaragua, tengo Argentina y muchos países debajo de ese uno que llegó a mi primer presentación casera. ¿Qué significa con esto? No desvaloren a la persona que llega. Sea uno, él va a traer muy probablemente a muchas personas detrás. Hablar positivo en la presentación. Eso es importante. A la hora de recibir, vamos a hablar cosas positivas. Yo he escuchado frases, por ejemplo, de personas que dicen, Ay, es que como yo, yo no me va a llegar nadie. Delanto de su invitado. Eso es un grandísimo error. Tú tienes que presentarte positivo, con ánimo, con fuerza. Y en ese momento es cuando damos el cóctel. Cuando la gente está llegando a la presentación casera. Punto número 5. Dar la junta, dar la presentación. Ahí vamos a tener 7 puntos importantes. Uno, vas a empezar contando tu historia. ¿Cómo conociste la empresa? ¿Cómo conociste la oportunidad? Lo número 2. Vas a tocar el tema de los productos y la belleza si tienes en tu país. Aquí es importante tomar, tocar ambas. Porque hay gente que solamente quiere hablar de una de las dos. Y para mí eso es un gran error. Es matar la mitad de tu negocio. Así que si en tu país cuentas con On My Life Say 2, debes mencionar ambas marcas. Si estás invitando por belleza, pues empieza por la belleza. Pero yo lo que hago es que a la mitad de la presentación, yo empiezo a relacionar los problemas de piel con problemas internos. Por ejemplo, el acné. Muchas veces viene problemas de estrés o problemas hormonales. Y ahí hago la relación hacia el producto. Para que al final, muchos de los pedidos que vas a recibir, te lo garantizo, son sobre los productos de On My Life. Entonces, tocas ambas marcas. Punto 3. El negocio. Ahí se tocan las 4 maneras de ganar. Voy a hacer un pequeño video explicando cómo hago el cuadrante. Cómo se presenta esas primeras 4 maneras de ganar. Punto 4. Testimonios. Ahí es donde vas a tocar los testimonios. Si tienes ahí en tu presentación casera, de una vez los pasas. Y si no, puedes usar tu teléfono. Yo ando en un archivo de mi teléfono con fotos de gente que ha bajado peso o algún testimonio de cicatrización. Punto 5. Presentas el kit. Ya ahí en ese momento, sacas todo lo que el kit tiene para presentar la oportunidad de que la gente se pueda afiliar. Y le viene el punto número 6, la pregunta final. ¿Quién le interesó el negocio? Con eso, inmediatamente el que levanta la mano, le llevas el kit y formalizamos. Y punto número 7, que es el cierre, el aterrizaje. Es donde vamos a qué? A entregar la hoja de pedidos para que las personas anoten los productos que quieren consumir, anotar la fecha de entrega y promovemos una junta casera posterior con los mismos invitados en la casa de nuestros invitados. Y así entonces nos montamos en una cadena de juntas caseras. Estas juntas caseras le pueden llamar como ustedes gusten. Hay compañeros que le llaman tipar y otros le llaman demostración. El nombre es lo de menos. Lo importante es el ir a buscar a la gente, a los barrios y a las comunidades. Aquí tenemos un ejemplo de una presentación casera que hicimos en un lugar turrialba de Yesenia y Yellen. Vean qué lindo lo hicieron. Lo vivieron en las dos áreas con sus pruebas, demostraciones, sus sobres, todo muy bien definido, delineado y sus kits de presentación. Esto es algo profesional para una casa. Estas son las listas que yo entrego al final, como pueden ver. Son listas de pedidos, tienen precio de venta. Están divididas a la mitad porque es una plana, una cara, y la otra plana en la otra cara de la hoja. Y esta sería la hoja de pedido de Unilive, que viene igual a dos planas. Como pueden ver, viene por paquetes para que la persona marque cuál fue el que le interesó con precio venta. Y bueno, amigos, ahí les dejo un ejemplo de las presentaciones caseras que yo he hecho durante todos estos años. He logrado tener hasta tres en un día en diferentes zonas del país. Y como ustedes pueden ver, soy un fiel creyente de esta herramienta y estoy convencido que el que la hace, la usa y la aprovecha se va a multiplicar mucho más rápido. Saludos y nos vemos en la siguiente cápsula. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.